Hola y bienvenidos fans del VGames, soy Leveto, estamos aquí en Immortal Fenyth Rising para terminarlo, para hacer el episodio final. Vamos a ascender a la montaña de Tifón y con esto daremos por finalizada la historia de este juego. Hoy me lo termino, eso no va a caber la menor duda, no hay posibilidad de que hoy no lo acabe. Pero bueno, dicho lo cual, bueno, daré mis comentarios al respecto del juego. Una vez lo termine creo que me voy a caer. No sé si voy a llegar. No voy a llegar ni de coña, voy a tener que utilizar una mierda de estas y no me apetece. ¡Oh! Llegó justísimo. Sí, ingenio. ¿Hay algo aquí? Sí, hay alguna cosilla. Ah, no la pillo. Ok, por culo, en total no voy a pillar nada de lo que hay. Voy a pillar esto de que estoy. Me puede, me puede. El grindeo inexistente. El grindeo falso, el grindeo que no voy a continuar porque ya lo dije que no voy a seguir grindeando, pero no puedo. Vale. Montaña de Tifón. Ah, pues ya. He subido un poco de energía, he subido un poco de tal, así que ya tenemos tres barras, que sea para tenerlas. Las puertas del tándar. Seguimos con el equipo de color rojo, tipo guay. Creo que se me ha ido un poco bajito. Un momento, perdón. Ah. Está el Yeti, ¿no? Sí. Hola, 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 hola. Bueno. Yo creo que... Un poco... Un poco bajo. Bueno. Debería... Uy, se me viene. Si abro fuerte, sí. Lo que pasa es que yo no hablo fuerte. A ver, un momento. ¡Pausa! Efectivamente, se me había bajado el micrófono. Creo que es porque he estado antes hablando con un amigo por una aplicación que era de web. Y cuando me abre aplicaciones de web de... De hablar, que no son Discord, me coge un... Me baja el micro. Automáticamente. Me acuerdo de esta gente. Como quise matar a uno de ellos. Porque por mis narices y no gané nada. Debería matarlo solo por el coñazo que es no hacerlo. A la hora de recargar energía. ¿Llego? Yo creo que sí que llego, sí. Se ha estampado Eosfor en contra el... En el este. No sé si hay una manera definida de subir. No, ¿verdad? Es un poco a lo... Apañatelas. Como... Como tu hermano. Vale. Desde... Una vez estemos arriba podemos intentar ver la estantera. Supongo que esta es la prueba, ¿no? En plan, a ver si tienes suficiente... Suficiente estamina. Si tienes tanta estamina es que están los evidentemente fuertes para vencer al... Al boss. Bueno, tampoco es que cueste tanto. Simplemente... Que hay que recargar bastante. ¿Me sigue marcando arriba? Yo sigo tirando arriba. No sé cuánto va a durar este episodio. Pero si duran menos de 20 minutos, lo junto con el anterior. Tampoco creo, ¿eh? Creo que será un combate... Tendrán varias fases. Será algo largo. Y luego entre el final y todo esto. Vamos. Fénix presentía que si seguía a su hermano al interior de la cámara de Tifón... No habría vuelta atrás. Sutil, ¿eh? Sí, que conforme entre aquí se acabó lo que se daba. Vamos a pillar la... Puntero de retorno. Estaba a punto de enfrentar a Tifón. ¿Cuándo eres en la cámara de Tifón? No pones a mí en la... Que sí, no me cuentas. Siempre se crea un típico archivo de guardado antes del boss final, ¿no? Es uno de esos juegos que hace eso. A mí eso no me gusta. Porque es como... No, hombre, no. Que se acabe, ¿eh? Si ganas a Tifón, pues ganas a Tifón. Pero que el mundo no se quede como estaba. Mira, ahí empezamos por allí. Este es el salón de los dioses. Este era Frodita. Ahí está Frodita. Aquí es Atenea. Efesto. Y Ares. Muy guay. Vamos para adentro. O sea, aún me muero, ¿eh? Ah, vale. Hostia. Monigotes mal pintados. Todos ellos. Ayuda. Auxilio. Que alguien me... Mira a tus dioses. ¿Qué? Se supone que tenía verse algo. Heracles. No nos hemos enfrentado a Heracles al final, ¿eh? Ah, aquí eres la víctima. ¿Dónde está mi hermano? Ese mentiroso. ¿Por qué iba a quererlo en el trono de Olimpo? Debería darte las gracias por rebenar la verdad, criatura. ¿Que dónde está? ¿Dónde le corresponde? Catrificado como el resto. Tú, sin embargo, todavía no has cometido errores. Me gusta el brazo izquierdo. Has devuelto sus esencias a los dioses. Has abatido a bestias y monstruos. Y has demostrado tu valía. Tal vez... ...seas mi valedora. Jamás mataría a los dioses por ti. ¡Anda! Soy una... ...mestita. No ha tirado nada. Ha tirado partículas de movimiento. Pero si te voy a hacer el combo entero, te voy a destrozar. ¿Qué me estás contando? Se puede. Ese es el combo entero. Demasiado fácil. Claramente un baiteo. Bueno, baiteo no es la palabra. ¿Qué te hace, Félix? Choca esos cinco prometeos. O no lo hagas. Lamento que no hayamos podido crear el futuro perfecto. Pero no te guardo... Acaba el juego y ya está. Un poco anticlimático. Mereces saber lo que yo he sabido desde el principio. Con su último aliento, Tifón desveló la verdad. Ojo. Hermes... ...es... ...tu padre. ¡Perdón! ¿Félix es una semidiosa... ¿Hermes? ¿Mi... ¿Mi padre? ¿Precisamente Hermes? ¿Cómo deseaba hablar con Hermes y volver a ver a su hermano en carne y hueso a pesar de sus malas acciones? Fénix empezó a escalar. Si lograba salir del pozo pronto, podría ver reanimarse a los petrificados. De acuerdo, he perdido la apuesta. Bien jugado, Prometeo. Pero hay cosas que no me encajan. Pan es hijo de Hermes. Sí. Pan tiene pezuñas. Fénix, ¿no? Ya bueno. En efecto. ¿Has oído hablar de Jormungandr? ...tantas molestias con esa poción matadioses para al final no usarla. Además, sabes igual que yo que Fénix no verá reanimado a ningún mortal. Porque fuiste tú el que los convirtió en piedra. ¿Qué dimes? Tú y yo ya nos habíamos peleado por ello antes de que... ...fuera aquella fiesta en el Hades. ¿Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar? ¿Qué has hecho, Prometeo? No ibas a entrar en razón. De modo que... ...le di un empujón a la historia. El naufragio de Fénix. Cosa mía. Bueno, cosa de mi hermano Atlas. Ah, sí. Prometeo ser hermano de Atlas. Pues verás. Cosa de Atlas también. Anda. ¿Y la historia? Casi toda cierta, salvo el final. Pero cumplió su función. Tenerte aquí conmigo. ¿Tifón no te había robado tus poderes proféticos? Nunca habían sido más certeros. Y mejores sin duda que tu memoria. Es más, ya te había advertido, aunque... ...para variar, no me hiciste caso. Si cierta ninfa llegaba a tener un hijo contigo... Tetis. Esa criatura, primogénita de Tetis y Zeus, sería tu ruina. Pero Fénix era mortal. Había sufrido heridas. Ni una. Eso me lo inventé. Anda. A pesar del calor extremo, Fénix no se arredró y arrojó el martillo de Hefesto al corazón del fuego. Ningún mortal puede blandir ese martillo. Se lo acabó. Hasta nunca, Fénix. Solo yo puedo lanzar esos rayos. No. No puede ser. El padre que esperas no es tu semejante. Primer vástago de Tetis que al padre destrona. Adalid en la cima. Llegó ya tu hora. Hermes. No es el padre de Fénix. Fénix es mí. Hija. Vaya. Anda. Qué grande es, Zeus. Zeus. ¿Petrificaste a los mortales? Fuiste tu... Último vos, Zeus. Ojo. Fui yo. Entonces Tifón no mentía. ¿Por qué? Yo forjé la quinta edad de los hombres. Lo hice en hierro. Al que doté de vida. Pasaron siglos. Y los vi. Infligir dolor y su crueldad. Su egoísmo decadente. Que solo iba a peor. Los consideraba un fracaso que había que arreglar. Pero ahora veo que me equivoqué. No soy nadie para juzgarlos. Viendo de salvar a mis hijos, he comprobado lo imperfectos que son. Los mortales son como los dioses. Es más, yo... Soy el peor. Estaréis mucho mejor sin mí. Estoy tan orgulloso. Ojalá lideres y cuides de los tuyos mejor que yo. No eres perfecto. Pero eres mi padre. Y es lo que importa. ¿No vas a matarme? ¿Qué? ¿Creías que te ibas a librar de esto? Admitir tu error es el primer paso. Ahora, citando a Ares, esfuérzate para ser mejor. Son unos cinco quizás... Lo más fácil es rendirse. Pues yo creo que eran doce. Habláis de la vida como de un baile. ¿Qué coño haces de aquí? ¿Por qué no le das una puta patada, Zeus? ¿Por qué? Ya este lo dejan aquí. Pero este quería que Zeus muriera. ¿Ah? Este quería que Zeus se muriera. Le parecía como ok. ¿Qué? La primera vez que la hieren. O sea, la teoría era que hasta ahora no... Que hasta ahora Fenix no había recibido ningún daño. Qué guay. Y ahora recibe daño. Esto no se rompe. Vale, eso te iba a decir. Que va a ser seguramente una historieta de todas juntas. Ah, vale. ¿El viento hace falta para algo? No, verdad. Que se me cae. Que se me cae. Mierda. ¿Cuántas hay? Ah, ninguno. Qué bien. Esto es imposible. El viento me sigue empujando. Hace falta la caja de zapato. Ah, vale. Para empujarla. Esto es un poco... Esto es una chorrada esta parte. No quiero decir. Podría haber sido un... Podría haber sido otra historia. ¡Ay, no puedo! ¿Le daré a la movida esa del viento? Desde aquí. ¡Ay, que me caigo! Mira, ahí hay otro cofre. Hay como... Hay como cuatro. ¿Verdad? Vale. Vale. Lo siguiente. Hostia, cuánta gente. Ah, vale. Que son de nivel bajo. No. Ah. 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 Oh. Bueno, se acabó la broma Vale ¿Cómo se llega hasta allá? Supongo que hay que encender cosas Vale, toca viento ¡Ah! Vale, ahora empiezan a mezclarse estas cosas, ¿no? Eh... Uh Ah, vale ¡Ah! Se me para por el... Se me rompe por el láser Vale, vale, vale Vamos a bloquear aquí Vale, y ahora esta la empujamos hacia allá Eso mola, si empiezan a meter sinergias Aunque no... Creo que no habrá muchas Creo que será... Será poquito Vale, esto vuelve para arriba o hay que desconectar algo Vale ¿Cómo más? Ah, no Se ve ahí cuatro Es verdad que ahora paralizo el tiempo No vivirás para ver cómo remueblen los mortales mi paraíso perfecto Recordemos que Dios... Que Dios Que Zeus acaba de... ¡Hostia! Cinco de resistencia ¡Qué regalito, tú! Vale, por eso no son cofres que... Que cuenten Para el cómputo total de cofres Vale Eh... Supongo que esto habrá que girarlo Vale Vale, podemos usar... Eh... Uno de los clones para... Bypasear una... Una caja Va a ser aquella Anda Ah, vale Hay que darle una vez más Que ahora sí viene para acá ¿No? Ahí está Eso ahí Eh... Esto por aquí Y... Esto va aquí Oh, nueva gente ¿Qué pasa? ¿Si? ¡Gracias! 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 ¡Obraven! ¡¿Y ese revuelta de donde ha salido?! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Puesa! Se ve como mirando al cielo Vale Yo supongo que los cofres Ahora simplemente Cosas chasis Ah Ah, no le he dado Ahora sí Mierda Vaya, que mal Pues sí, al final sí que parece que es una Será una horita Me hacía eso al suelo Mierda Esto se puede volver a peñar, ¿no? Oh Oh Ah vale, que no hacía falta Solo para que no te Para que no te hicieras el listo Es imposible Se te acaben las flechas, eh Se te generan muy rápido Podrías haber ascendido al panteón de los mayores héroes Pero eres un fracaso Me muero Hostia No sé cómo me he librado Eh, mal o qué Mal o qué Ah, vale Ah Ah Vale Ahora Así, así Pocioncillas Que bien me valen ¿Puedo pasar de esta gente? No, ¿verdad? Hombre, realmente Gracias, viento ¡Oh! ¿Qué gambirros? ¿Cómo te obligan? Mira, mi sigilo Vale, me vieron Yo soy No, no. ¿He...? ¿Longa? ¿De alarma? Ah, 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 ah ¿Puedo pasar de esta gente? Fácil ¡Ay, no! Me caí al foso Ay Ah, vale, que aún queda un bicho Joder Ahora Vale, están creciendo pilares Eso es lo que no sabía que me estaba fijando Muy feo, eh Que no te deje llegar hasta el final Directamente ¡Oh! Uf Que le doy sin querer Esto es para tirarlo No tiene suficiente fuerza, ¿verdad? Quiero decir, sí El problema está ahí Vale Vale ¡Ay Mierda Entiendo que la gracia es Tirarlo con violencia, ¿no? Sí, no hay fuerza ninguna Vamos a hacerlo a la mala Que es como lo he hecho antes A la manera de Max Power Que es como las malas Pero más rápido ¡Oh! No lo he conseguido Sube, 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 sube Baja, 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 baja Claro, pero no puedo pasar Porque la movida esta sigue ahí ¡Oh! Que salvadita, ¿no? Pero no sé si esto se puede lanzar De alguna manera Ni de coña ¡Ay! El viento sopla demasiado fuerte Y hasta luego No sé cómo hacerlo Quiero decir Cómo hacerlo bien No sé cómo hacerlo mal Yo digo que entiendo Que lo que quiere es que el Que la movida esta ¿Dónde está? Ahí Vale Creo que pretende es que con la caja esta Me cargue el La movida esta Pero vamos Que no lo ve imposible Vamos ¡Ay! ¡Qué mal! O sea que con la caja Rompa el Lo otro Es una locura eso Ah, no le pega No le pega Jorin Qué mal Pero no le No le doy Con el hacha A lo mejor Corriendo Corriendo No, no tiene valor No sé Cuando tenía que tirar piedras Era más fácil Yo creo que el problema Es que me falta impulso O sea No tiene fuerza suficiente Ni de coña Vale Creo que se me ha ocurrido ¿Yo puedo romper Las piedras estas? No, ¿verdad? O sí Sí, sí que puedo Claro Pero eso es imposible Subirse ahí A no ser No lo veo yo Nada claro Esto, ¿eh? En absoluto Oh, además te envenenan No, no, no ¿Cómo se hace? Es que no lo veo No lo veo Y el puto viento Está soprando sí o sí No se puede No se puede quitar A ver Qué poderes tenemos Que empujen algo Bueno Algo Pero fatal, ¿eh? Quiero decir Apuntar con esto es Demencial Pfff Uy, no No quería gastar Tío Vale Vale ¿Puedo? No Es que Si no apunto No puedo Uf Qué aburrido es esto, tío Es que No No es posible Hacerlo bien Vale Lo puedo dejar aquí Apagada Y meto una opción Normal No No es suficientemente fuerte Jolín Imposible Imposible No 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 Porque esto es tan difícil Joder Es que me vale también subirme encima Mira Mira, así me valdría Vamos a hacer la locura No ¡Ah! 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 Me vale Para esta me vale Para esta me vale Ah no No me vale No me vale No, todavía no No es que repetir la jugada Ay no Se puede, se puede, se puede Que mierda El puto este Tío No, aún no Oh, vale, vale, vale Perfecto Un momento Vamos a hacer Espera, no me estoy haciendo tanto daño Ahí estamos Esto quería yo Me da para llegar y todo Fíjate Si te chuleo Ahora Se acabó Uno, dos Y el tercero Y directamente Uno Dos Y el pelotazo Hala ¿Ves? Igualmente estaba hecho para que llegaras hasta allá Quiero decir Tenías que llegar Madre mía que desastre ha sido esta Más no No, no No, por favor A ver, no Solo hay que Solo hay que volar Solo hay que volar Hasta aquí Hasta aquí Aquí mis cositas Al fin, así que vamos a hacer una hora entera Al fin, así que Chicos ¿Por qué gasto pociones? Qué puta mierda El Vale, me queda allí Ah, como quedan enemigos Vámonos La cuatro y la dos Las estoy gastando siempre Madre mía Como conectan mecánicas ¿Qué hay que hacer? Apagar la movida Esta Espera Está muy pegado Ah, claro No te deja Vale, y si hago Oh, ya Pero se me quita ¿Puedo? No ¿Puedo hacer esto? No Lo que puedo hacer, creo Es Esto Vaya Creo que he bypaseado Tus mecánicas Ah, no Que hay que traer la bola hasta acá Vale Pues la podemos traer a mano Nos hemos ganado Poder bajar aquí abajo No No, 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 no Me la aplastas Easy Llego, ¿no? Sí Sí, sí Hostia, que se me va ¡No! Ah, que vuelve a venir Hay que pagarla Ok Y ¡No! 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 Me falta que la movida Está arda ¿Dónde había que quemarla? Ah, aquí ¿Qué? ¿Qué es lo puedo hacer? Ah, bueno, no Realmente puedo Ay Joder Ahora no me deja Esto va cuando le da la gana ¿Eh? ¡Loco! Vale Ahora no Te da la gana No Ni se te ocurra Ven aquí Aguántate Aguántate ahí Joder No 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 Ah Ah Es que hay que ir moviéndola O sea, algo está claro Y es que esto tiene que Moverse hacia acá No, al revés Esto no lo podía empujar yo a mano, ¿no? Sí que puedo, sí Espera No me voy a morir, no Vale, y ahora Madre mía ¡Qué justo, tú! Esto tira para allá, ¿no? ¿Verdaderamente que me impedía llegar hasta acá? Ah, vale, que la bola tiene que llegar ¿Cómo no? Se creen muy listos O sea, a veces falla esto más que una escopeta de feria Tate ¡Hala! Última Perifollada de estas ¡Cáete! Ah, se murió Ok, mal ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! Se acabó A por tifón Juega con el puto viento Ya podría dejar de soplar, ya hemos acabado Buena mandorra Ha estado divertida Supongo que esta mandorra que es un buen sitio donde farmear Pociones y tal Porque no reaparecen esos cofres de ahí, supongo Entiendo ¡Pum, bap, bap! ¡Pum, bap! ¿Qué propósitos servían estos? Objetos. Antes. A ver, se ha ganado un rayo de Zeus. Esa risa diabólica tronadora. Tan pequeña, tan inocente, tan sola. Hostia, me va a copiar el Dark Souls. ¿Por qué no ha matado a Zeus? Tiene el veneno. Viniste a salvar a tu padre y a tu medio hermano. Conmovedor, pero desacertado. ¿Cómo? ¿Qué? Pues verás, de tu madre yo... Cero. Cero valor a la historia. Tiene que Fenicea, hija de Zeus. Cero. Cero. Pensaba que era él, el hijo de Zeus y Tetis. No tienes la menor idea de cómo emplear tu poder, criatura. Esta guan todavía tiene. Ah, vale. Tiene que ser muy duro vivir a la sombra de un héroe. Nunca quisiste ser hija única. Mira, has tenido suerte. ¿Qué decía tu hermano? Abajo lo viejo. Le corta la cabeza. Es súper explícito ahora. Chin, chin. Es que también has liberado a Zeus, ¿no? Quiero decir... Guardaba esto para un día especial, pero he decidido dejar de beber... Acabas de liberar a Zeus. ¿Y le tira un jarrón de vino en vez de putos rayos? No entiendo. Vaya, si lo llevo a saber, compro más. Quiero decir, acabas de liberar a Zeus. Vaya, vaya. Tu padre vuelve a abandonarte. Esa rata cobarde... Ahora le creo una miria de rayos encima. Eh, nadie habla así del cretino de nuestro padre. Anda. Moriréis juntos ahora. Bueno... Ahora me ves y ahora no. Una entrega especial. Solo necesito tu firma. Devuelto al remitente. Ah, le van a ir quitando vida. Me voy a copiar a la movida esta. Al... Al... Al Zelda, a ver o de guay. Ahí pasaba lo mismo. ¡Hostia! ¡Tengo listo el martillo! ¡Hostia! Literalmente explota la cabeza si haces eso, eh. Serás Orlando. ¡Aprimaño! ¡Exacta! ¡Tom�� con los isolationes! ¡Encano! ¡Ay, por favor! ¡Oh ay embele a los malgamos! ¡Ay que no me lo llevan! y cada uno dale su hostia que el poder del amor te haga enloquecer ¿tú crees? un besito uno le ha destruido literalmente los huesos del cráneo con un el plan que hará es este vale, jodí ya se ha puesto el casco y esta literalmente le ha empalado y la otra un besito ahora se pueden matar los tentáculos hostia, ¿por qué hago tanto daño? hostia, 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 host Hola Ah, tiene muy vulnerabilidad Hostia 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 Ya está, se ha muerto ya Ahora ya le reventamos y ya está Con flechas, super anticlimático Ah, se acabó Todos cometeremos errores Pero necesitamos el caos para medrar Propongo clemencia ¿Pero bajo llave? El veneno me demora Estoy muy débil ¿Qué te dice el corazón? Dejemos que viva Perdón Perdón Vale, gracias La cámara se va a cerrar Vámonos Ay Brilla con intensidad entre las estrellas, Eosforo Las alas de Dédalo no han resistido Tifón las quemó con sus llamas Yo las arreglo Tengo una idea mejor No pongo en duda tu destreza sin parangón, Nefesto Está intentando ser amable Pero qué miedo De rodillas Sí, hombre Por tu coraje en el combate Y la humanidad desprendida Me aburro Hermes, podrías atender un segundo Relájate, Atenea Uh, a ver si te tengo que relajar Yo, Hermes Por qué coño, tío, se nos sale la mano Por enseñarme que puedo ser un padre mejor Para todos vosotros Me has dado una gran idea Ven conmigo, Ares Tú puedes relajarme cuando quieras Es que soy invisible Eres un sujeta de las horrible, Eosforo Ya está bien, se acabó Quiero el día Callaos todos Quería pediros disculpas Pero me están dando ganas de echaros del Olimpo a patadas ¿Otra vez? Bienvenida a la familia, Fénix No hagas que me arrepienta de esto Oh, vaya Son preciosas Por los dioses ¡Eosforo! ¡Te daba por muerto! Lo estaba Ahora, cada vez que muera Volverá a la vida He creado un nuevo ser en tu honor Un ave majestuosa Que arde con el fuego del sol Y nunca se ríde El Fénix Bueno, mola No sé qué decir No me lo merezco Sí, hermanita Créetelo Vale Lo intentaré Va Falta una cosa más Te aplasta Deje Oye ¿No falta nadie? Illigiron ¿Alguno de vosotros ¿Ha visto a Fénix? Estará llorando en un rincón Eso si no ha muerto, claro ¡Ay, dioses! ¿Crees que hemos hecho lo correcto? ¡Bú! Sí Lo creo Ven, hija mía Tengo mucho que enseñarte Espera No puedes darme alas Un Fénix Y despetrificar a todos Y aún así esperar Que pase por alto Todo lo que nos has hecho a mí A tus hijos A Frosita A todo el mundo ¿Qué quieres? Una fiesta Libera al otro Oye, oye Que es broma Estoy sobrio Voy a terapia de grupo Y hasta leo Manuales para padres Ah, desbendito Vale What the fuck Le daré una oportunidad A la divinidad Pero estaré vigilándote Papá Yo también te quiero Fénix Literalmente cero Cero valor Que Fénix Fue ese hija de Zeus Literalmente cero ¿Es que nadie puede oírme? ¡Zeus! ¿Fénix? ¿Quién sea? ¿Puede ayudarme alguien? ¡Quién sea! ¡Eh, tú! ¡Mortal! ¡Ayuda! ¿Yo? Tengo una llave ¡Oh, alabados sean los dioses! ¡Suéltame! Sí, pero Zeus Me dijo que te contase una historia Antes ¿Cómo? ¿Qué clase de historia? Sea esta la historia De Fénix Mi redención Mi relato Empieza en el mar ¡No! Esto es peor Que el águila ¡Maldito seas Zeus! El coñazo este ¡Vale! ¡Ole! Acaba de completar Mi tu principal Inmortal Fénix Y si me puedes Conocer en el Season Pass O sea de la aventura O puedo no hacer Ninguna de las dos Eh... Vale Pues ya está Esto ha sido hoy, ¿no? Sí Esto ha sido... Vale, pues nada Con esto terminamos Eh... Inmortal Fénix Rising Y... No voy a volver a jugar más Ni me voy a comprar Season Pass Ni movidas Porque es muy caro Y no me interesa Mucho más el juego Ha estado bien No ha habido ningún crédito O sea, no hay créditos Cero, ¿eh? Eh... Ha estado bien Eh... Se nota más que es un juego Ubisoft Que un este Zelda, ¿no? No tiene del... No llega a tener del todo Creo que todo lo que transmite Zelda Está bien Tiene las bases Pero es como un... Adaptación de las bases A lo que tal Aún así me ha gustado Me lo he pasado muy bien Ha sido muy... Muy divertido Y... Ha sido muy divertido Ha estado muy bien Me lo he pasado Me lo he pasado súper bien Vale Pero... Pero eso es todo Vamos a dejar aquí Próximamente subiré los 18 capítulos Creo que han sido 18 Y... No voy a hacer nada de esto Allá está guay, ¿no? Por mitos del reino del este Esos perdidos Que es que... Es que... Este... 40 pavos Es otro puto juego Esto es para... Para Hades Poseidón Esto para que... Para dioses de... Del oeste Pero vamos Que no... Que no interesa en absoluto ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Venga ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!